Muy bien, buenas tardes. Hoy tenemos un tema muy importante de nuevo de memoria y de justicia, porque se encuentra con nosotros Aitor Garjón Irigoyen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Aitor. Aitor está en Pamplona y es un representante de una iniciativa popular que se denomina San Fermín 78 en Gogoan, o sea, recuerdo, recordar, porque hay que recordar esos hechos tan injustos que fueron la muerte de una persona en una plaza de torno a San Fermín de 78 por una actuación por lo menos abusiva de los grises de entonces, de la policía. Y en Argentina hay una jueza que quiere sentar en el banquillo a Martín Villa, ¿no? ¿No es así? ¿No, Martín Villa? Sí, 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 así es. Sí, sí, Aitor, tú, que se te oiga, pues sin problema ninguno. Bien, como sabemos que tenéis una página web, ¿no?, donde puedes compartirla, pues puedes presentarte ahora y utiliza luego la página enseguida cuando tú quieras la página web, por si quieres poner alguna imagen o creo que hay un documental, y pues quiénes sois, qué lucha está llevando a cabo, cómo surge la iniciativa popular y cuál es la actualidad de la situación, cuáles fueron los hechos y cuál es la actualidad, por lo menos, si no hay ningún juez en España, pues en Euskadi, que hay un juez en Argentina que intenta, o ha aplicado con la jurisdicción universal, intenta, pues, hacer justicia dentro de lo que se puede hacer, porque esos hechos, claro, tienen que hacerse justicia, porque no se puede... los derechos humanos hay que respetarlos siempre y en todas partes. Pues eso, cuando tú quieras, Aitor, pues nos explica todo esto. Vale, vale, pues buenas tardes. Yo, como has dicho, soy Aitor Garjón Niri Goyen, miembro de la asociación San Fermín es de 78 Gogoán, que significa neuskera en recuerdo, y bueno, voy a hacer un poquito, pues, siguiendo el guión que tenemos de la página web, explicar quiénes somos, explicar un poco por encima los hechos, porque, bueno, el contexto y demás puede ser bastante amplio, y explicar sobre todo a qué nos dedicamos, en qué frentes trabajamos, podríamos decir, y bueno, y la parte de justicia, que sería, pues, todo lo que has comentado de la jueza de servicio argentina, y Martín Villa, y demás. Entonces, bueno, pues, igual os comparto la web y vamos haciendo a pocos. Vamos a ver si se ve bien, sale bien. Vamos a ver. Supongo que ahora ya se tendrá que ver, ¿no? Sí, ya se ve, ya se ve, por lo menos se ve la web. A ti no se te ve, pero quizás en la grabación salgas tú también, pero yo aquí solo veo la web, pero puedes hablar ayudándote de la web, que está muy bien. Eso es, sí, y si no ya iré, ya iré haciendo, saliendo y entrando. Exacto. Bueno, esta es un poco nuestra página web, donde estaría esta página de inicio, con una foto de la entrada de la Policía Armada en la Plaza de Toros, aquel 8 de julio de 1978, donde están un poco las noticias, un poco de lo que venimos haciendo y demás, que luego explicaré. Y, bueno, pues aquí se pueden ver arriba las diferentes pestañas, que es un poco lo que hemos dicho que vamos a seguir. Y, bueno, pues San Fermín 78 Goguán es una iniciativa popular que, bueno, que surge hace unos años, que es el resultado de aquella gente que vivió esta agresión, que sufrió la ciudad de Pamplona, Iruña, que siguió manteniendo el recuerdo, haciendo un homenaje y demás, y, bueno, pues con el transcurso de los años se convirtió en lo que hoy conocemos San Fermín 78 Goguán, que ya se oficializó un poco lo que es el nombre de la asociación, pero, bueno, siempre ha habido un grupo de personas trabajando en, bueno, pues un poco los ejes son verdad, justicia y reparación, ¿no? Y, entonces, un poco en esos frentes, podríamos decir. Y, bueno, pues este es un poco el, ya coge forma como iniciativa popular, abierta a toda aquella persona que quiera incorporarse, que quiera participar, persona, colectivo o lo que sea. Hizo en el año 2018 una campaña bastante potente del 40 aniversario, donde, bueno, pues se hicieron bastantes trabajos, un poco más de lo que se han venido haciendo otros años, y, bueno, yo creo que los ejes son un poco, verdad, justicia y reparación, los que marcan el quehacer de esta asociación. Bueno, entonces, igual antes de empezar esos ejes, igual resumir un poco lo que fueron los hechos, porque la web también va un poco, ¿no? Al final... Sí, sí. Eso, la mejor resumido. Sería un poco lo que sería justicia. Bueno, pues vamos a seguir un poco el hilo. Bueno, aquí veis que la web también tiene noticias, va, tiene alguna fotografía, luego hay una pestaña de archivo donde se amplían más las fotografías, informes y alguna cosa más que hay. Bueno, yo creo que por poner en contexto, pues hay que tener en cuenta que estaban en 1978, transición a la democracia, se podría decir, y, bueno, pues un ambiente, pues eso, con bastante actividad en la calle, a nivel del Estado, con, bueno, había muerto un dictador hacía dos años y pico, tres, ya venían sucediendo cosas, ¿no? Un poco en esos años de, pues desde que fallece Franco hasta que se realizan esas primeras elecciones en el 77, bueno, muchas peticiones también en la calle, amnistía, bueno, un poco lo que podríamos conocer todos y todas, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, pues en Pamplona, aquel 1 de mayo comentan que hubo una huelga, bueno, una celebración, una huelga, perdón, bastante potente, donde participó bastante gente y fue en el único lugar del Estado que terminó con cargas y con disturbios. También había habido una berrieguna, que podría ser el día de, bueno, pues un poco el día de la patria vasca, digamos, que también se celebró en Pamplona, donde hubo bastantes detenidos, hubo bastantes disturbios con la policía y hay que situarse, pues en, creo que es en finales de mayo, principios de junio, después de un funeral a dos víctimas de ETA, a dos guardias, creo que eran guardias civiles, aquí en Pamplona también, bueno, pues después de ese funeral se crean unos disturbios en la parte vieja de Pamplona y acaba muerto una persona que resultaba ser un policía de paisano. Entonces, bueno, en ese contexto, pues al día siguiente detienen a varias personas de peñas, de las peñas de Pamplona, que ahora os explicaré un poco también qué son, porque también tienen bastante relevancia. Y, bueno, pues en ese contexto hay que poner el inicio de los sanfermines, digamos. Hago un pequeño paréntesis para explicar lo que son las peñas sanfermineras. Las peñas sanfermineras de Pamplona podrían ser como, bueno, tienen un espacio físico donde juntarse, como una sociedad gastronómica donde poder realizar comidas, cenas, etcétera, pero con una implicación en la vida social de la ciudad. En Pamplona hay 16 peñas y, bueno, son las que en líneas generales durante los sanfermines, pues dan el ambiente con unas pancartas que se reivindican, pues cosas que suele ser en tono de humor, se reivindican cosas que han pasado durante el año en la ciudad. Bueno, con las charangas un poco la labor de amenizar lo que sería mejor. Aitor, ¿puedes quitar la presentación un momento y se te ve tu imagen? Vamos a ver si se te ve tu imagen. No. A ver. ¿No se ve ahora? Ahora sí, ahora se te ve. ¿Puedes seguir hablando? Porque es mucho mejor. Sí, es mejor. O sea, tu imagen. Vale. Estabas hablando de cómo se constituyen las peñas, ¿no? Eso, señor. Las peñas que ya tienen recorrido, o sea, hay peñas incluso que antes del franquismo ya existían, creo que hay pocas hoy en día, pero, o sea, es un movimiento importante de la ciudad que sobre todo se refleja su actividad durante los sanfermines, pero bueno, siempre han tenido un carácter de implicación en la vida social y política de la ciudad. Y como todo, pues no eran ajenas a los cambios que estaban sucediendo y que venían en aquellos años de transición. Hilando con lo que comentaba antes, bueno, pues varios miembros de las peñas son detenidos por esta muerte de este comisario, que bueno, en aquel día hubo bastantes peleas, en las sedes de algunos partidos políticos y organizaciones también entraron disparando, o sea, fue, bueno, pues algo así potente. Entonces deciden encerrarse estos miembros de Peña, bueno, estos miembros detenidos, no, otros miembros de las peñas en el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces nos ponemos ya en lo que serían el inicio de los sanfermines, pues días, semanas antes de la sanfermines. Sí, poco antes del 7 de julio, ¿no? Del 78. Entonces será un año en el que el chupinazo que se lanza, el cohete que se lanza el día 6 de julio, se lance desde, no desde lo habitual balcón que se suele lanzar, que creo que es del, no sé si es del primero o del segundo, bueno, porque estaban encerrados estos familiares, pues bueno, se tuvo que lanzar desde otro balcón y en un principio pues parecía ser que los sanfermines iban a dar una tregua con todo el ambiente y la coyuntura existente en la ciudad y por ende también en el estado, que había bastante movimiento. Y bueno, pues se inician los sanfermines en principio en un ambiente bastante normal, pero bueno, ya se empieza a notar también una presencia policial bastante atosigante y bastante grande. Y bueno, el día 7 que es la primera corrida de toros, porque el día 6 son las vísperas que se le llama, porque el santo en sí es el día 7, pues bueno, después de la corrida ya se empieza a notar policía y demás, pero bueno, sigue la reivindicación de todo esto, que te digo de esas personas y bueno, junto con las reivindicaciones también de Estatuto a las Cuatro Autonomías, con las provincias hermanas de Euskadi, bueno, pues un poco todo el revolutum que había. Y ya en la corrida del día 8, pues tras la corrida normalmente los socios chiquis, que son la gente pequeña que no van a la corrida de toros, pero se va con las pancartas, se sale con las charangas, se sale cantando, bailando y demás, suelen entrar por el callejón, que es de donde entra el encierro también a la mañana y en vez de entrar los socios chiquis, pues entraron unos 40, 50 policías armados, que es de la policía armada, que es un poco la foto que estaba, no sé si queréis que la vuelva a poner. Sí, sí, puedes ponerla, eran los grises de entonces, ¿no? Sí, entonces esa sería un poco la foto inicial esta que veíamos antes, pues bueno, este es el momento en el que ya todo... Antes de que suceda esto, perdón, se baja desde el ruedo, las peñas van a los toros, se me había olvidado, se baja con una pancarta de amnistía, San Fermín sin presos, en relación a lo que estaba comentando, de que estaban en cerros y demás, y empieza a haber pequeñas trifulcas con el tendido sombra, porque bueno, en Pamplona la plaza se divide un poco, se divide entre sol y sombra, pero también pues el sol están las peñas con sus reivindicaciones, con una forma de ver las cosas, podríamos decir, y sombra con otra. Y bueno, la justificación que siempre han utilizado es que entraron a disolver esas pequeñas reyertas o broncas que podía haber a causa de una pancarta que pedía amnistía y San Fermín sin presos. Pero bueno, como está demostrado, no fue así, porque la presencia policial era tosigante, los diferentes sumarios que se abrieron en su día, bueno, que luego comentaremos, pues no fue única y exclusivamente por eso. Entonces, un poco eso, realizan una primera carga con fuego real, no sé si hay alguna foto más, a ver si aparece, entran disparando fuego real, no únicamente material antidisturbios, y bueno, se habla de unas 50 personas heridas en esa primera intervención, digamos. Luego, la gente presente allá en la plaza les hace frente, lógicamente, y bueno, se retiran y al rato vuelven a hacer otra segunda incursión con una segunda carga en el interior de la plaza. Todo esto, como es lógico, se traslada afuera, la gente, bueno, y se, pues entre otras cosas, se intenta, incluso hay personas que logran llegar al gobierno civil, bueno, se extiende por la ciudad un poco este ambiente de violencia, de disturbio y de enfrentamiento entre, bueno, pues la policía, los grises, la policía armada y los ciudadanos, pues que se defienden como pueden y les hacen frente. Y bueno, en una de estas, en uno de estos enfrentamientos, pues, realizan una carga con ráfagas de balas de Zedme, no me acuerdo ahora qué arma es utilizada, pero bueno, en el libro que tenemos también, que está bastante explicado y en los sumarios aparece, bueno, los sumarios judiciales, no, en algún informe que se ha conseguido. Puedes, puedes enseñar, puedes enseñar el libro que se vea, por si alguien quiere, los historios. No os importe matar, que es una frase que, bueno, luego comentaré, que se dijo por, por radio, la policía, y este es un libro que sacamos el año, en el 2019 sacamos y tuvimos alguna presentación, pero bueno, con el tema del COVID y así, pues, quedó la cosa un poco parada. Pero en la web, no sé si saldrá el libro. Bueno, entonces, aquí explica bastante bien también, ¿eh? Todo el contexto y... Sí, estabas hablando que se utilizó el fuego real, ¿no? Eso es. Y entonces... Y el resultado murió alguien, ¿no? Eso es, en una, bueno, pues, como te digo, la Plaza de Toros, gente que intentó ir a... al gobierno civil y, bueno, pues, ahí hubo bastante bronca. Y entonces, en una de esas ráfagas de balas, pues, asesinaron a Germán Rodríguez Saiz, miembro de la LKI, de la Liga Comunista Revolucionaria. Y, bueno, pues, luego también hay alguna imagen, es que no sé si va a ver en la web, a ver. Es que están más de su funeral y así. Sí. Bueno... Pero, ¿cómo fue que murió este miembro de la Liga Comunista? ¿Fue al azar o por qué? No, no se sabe. Pues, no, no se sabe. Mira, aquí estaría un poco... A ver, voy a compartir, ¿eh? No se sabe. O sea, se sabe que hubo una carga con personas que estaban ahí haciendo frente a la policía y, bueno, pues, dispararon ráfagas del FEDMES. El fuego real. Las fotos que hay, porque luego las peñas hicieron una investigación. Ahora hay una foto, ahora hay una foto, te digo, Héctor, espero que salga en la grabación, una foto de un coche blanco con una bandera de la Liga Comunista Revolucionaria, ¿no? Y eso es. Aquí es el lugar donde mataron a Germán, que se puede ver también la sangre en el coche. Esto será, pues, varios días después, porque el día 11 fue su... O el 12, no me acuerdo, su funeral y demás. Y hubo una gran manifestación en Pamplona. Entonces, bueno, por terminar ya un poco del suceso, pues, bueno, en esa rafa asesinaron a Germán y luego los testimonios que hay y la investigación que hicieron las peñas, pues, bueno, las balas estaban a una distancia de entre un metro y medio y dos metros de altura. Alguna foto también hay, en el libro también aparece, de los establecimientos, una farmacia que había, o sea, que no se había disparado al suelo ni se había disparado, pues, bueno, a la altura de la que se había disparado. Si fue premeditado o no el hecho de matar directamente a Germán, pues, no lo sé. Sería complicado responder a esa pregunta, pero, bueno... Por eso no es necesario que se haga una investigación y un juicio, ¿no? Que sepa todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que estáis intentando hacer, ¿no? Dentro de estos años. Eso es. Y, bueno, aquí están un poco imágenes de lo que fue luego el funeral y de quién era Germán y imágenes de la carga dentro de la plaza. En esta de aquí se puede ver que estaban encerrados los familiares arriba. Esta de aquí se puede ver un poco la pancarta que os he comentado de Amnistía y San Fermín sin presos cuando bajan. Y, bueno, aquí está un poco ya lo que es las dos intervenciones que se hicieron dentro de la plaza. Vale. Bueno, aquí ya estoy. Yo creo que ellos son los botes de humo. Bueno, un poco de todo. Aquí sacando heridos, heridos también algún policía. Y esto ya es fuera de la plaza. Estos son los tablaos del encierro. ¿Se suspendió? ¿Se suspendió ese día? Sí, porque los disturbios duraron, pues, un par de días más. Este era Germán. Este de la derecha es Germán, pero esto es antes de San Fermín. Este es Germán ese mismo día en la plaza, en el tendido de sol, el del gorro. Sí. Y, bueno, este ya es lo que os he enseñado y esto supongo que será el funeral o los disturbios posteriores. ¿Cómo se llamaba Germán? ¿Qué más? Rodríguez. Rodríguez. ¿Y era un dirigente de la Liga Comunista? Pues no lo sé. Era miembro de la Liga Comunista Revolucionaria y estaba metido en las cosas también del barrio en contra de las nucleares, de todo lo que había ecologista. Bueno, pues, un poco. Esa foto que hemos visto. Creo que recordad que eran trotskistas, ¿no? Sí, eran trotskistas, sí. Los de la Liga Comunista Revolucionaria, sí. O sea, también esa foto que aparecía bailando era dentro de la asociación de vecinos, pues, un movimiento cubo en contra de un parque que se quiso hacer en aquellos años, pues, bueno, un poco estarían todas las salsas, digamos. Sí. Estas ya son fotos del funeral, de la manifestación. Sí. Aquí es el lugar donde lo asesinaron. Sí, bueno, vemos que hay bandera de comisiones obreras. Eso es. Y este día sería Joseba Barandiarán, que lo asesinaron. Pues, bueno, se hizo una... En Euskal Herria se hizo una huelga general en relación a los sucesos de San Fermín 78 y el día 11 asesinarán en Donostia, en San Sebastián, a Joseba Barandiarán también. ¿Pero relacionado con esto o era...? Sí, hubo una huelga general y hubo, pues, bueno, manifestaciones de repulsa contra aquellos sucesos y en una de ellas, pues, mataron a... Sí, eso son... Sí, fue consecuencia también de esas protestas, ¿no?, por los hechos de... Y en Rentería, en Orereta, pues, también hubo aquellos días de julio una intervención policial y donde aquí se puede ver a los policiales... Sí, pero estos hechos posteriores seguro que la jueza de Argentina no... No sé si entrará. Entrará solo en los hechos de San Fermín, ¿no? De San Fermín 70. Bueno, cuando fuimos en junio del 2018 ya vinieron del Ayuntamiento de Rentería, ¿eh? Entonces, no sé si ellos habrán puesto también dentro de la querella argentina, también habrán puesto una querella o no. Lo suyo, lo suyo, sí. Lo suyo, porque sé que una investigación histórica se hizo desde el Ayuntamiento y desde Orereta, de Rentería, y sé que se les llevó a entregar también cuando estuvimos. Porque estuvimos en el 19, estuvimos. Bien, pues ya hemos visto, Aitor, hemos visto más o menos... Un poco los hechos, sí. Los hechos, quién sois vosotros, la iniciativa popular, porque es una iniciativa popular, no es partidista, ¿no? Es directamente de la sociedad civil. Eso es, así es. De Pamplona. Y ahora pasamos a cómo habéis mantenido la lucha, ¿no? Durante estos dos años, que son muchos años, y entramos a la actualidad de si puede hacer la jueza argentina, si bien puede hacer algo, o cómo lleva el asunto. Porque hace poco, nosotros hablamos también con Andoni de la asociación de 3M, de la asociación de Vitoria, y nos comentó que también estabais vosotros y que iba a ver el asunto. Pues cuando quieras, puedes. Puedes seguir con tu imagen y esperemos que las presentaciones se hayan grabado bien. Puedes seguir con tu imagen y luego pon la presentación, ¿eh? No puede ser que salga solo... Yo me veo, ¿eh? Yo también, yo también. Yo te veo bien. Por eso digo que continúa hablando así y que se da tu imagen. Vale, vale. Y luego cuando ya necesite... Cuando necesite... Cuando necesite... Exacto. Bueno, yo creo que sí, es un recorrido largo lo que ha supuesto un poco la labor de pedir justicia. Pues un poco lo que comentaba al principio de verdad, justicia y reparación, pues bueno, en lo que sería verdad, nosotros tenemos como ejes de trabajo y uno de esos ejes sería la búsqueda de documentos, sabemos del informe Martín Villa que se hizo, porque se hizo aquel año en el Congreso, luego se comentó, sabemos de la existencia de algún otro informe, de... Ahora no me acuerdo los nombres porque yo me lío un poco, pero bueno, tenemos una parte del equipo que trabajamos en búsqueda en archivos y bueno, como podrás comprender, pues es totalmente imposible acceder. Bueno, Martín Villa, Héctor Martín Villa, en esa fecha era ya ministro del Interior, ¿no? O sea, era el jefe máximo de los grises. Eso es. Y en cambio en el 76, en los 8 de Vittorio Gastey, él no era todavía ministro del Interior. No, era ministro de Relaciones Sindicales, creo. Sí, sí, sí. Si quiere sonar. Bien, pues entonces vosotros seguisteis con la lucha y mantenido... Eso es. ¿Cómo ha surgido la iniciativa popular? ¿Cuándo ha surgido? ¿En qué año? Pues es buena pregunta porque no lo sé exactamente en qué año como tal, como San Fermín de 78 Gogan, es lo que te decía antes. Pero siempre ha habido, en todos los San Fermín han mantenido el recuerdo, o sea, Nachi... Es importante aquí recalcar que la propia, la comisión de peñas, las peñas que os he comentado, tienen una federación, una comisión que era en su día, donde se juntaban las 16, junto con Ayuntamiento de Pamplona, en un principio se llevaron a cabo dos investigaciones, una investigación de la ciudad y otra la realizada por las peñas, que la de la ciudad, pues tenemos documentos firmados por todos los partidos, sindicatos y demás que la apoyaban, pero aquello luego no tuvo mucho recorrido, pero sí que la comisión de peñas realizó una investigación que se publicó en menos de un año, donde se enseñaba un poco, pues el número de... Es que está también, este informe está ahora en la web, ahora os lo enseñaré, pero bueno, la utilización de más de 5.000 pelotas de goma, 1.000 botes de humo, se recogieron testimonios, y se sacó un informe, que existe hoy en día, que lo tenemos y está digitalizado también, bueno, pues de lo que se pudo recoger en aquel momento. Con todo aquello se puso en marcha también, bueno, una querella o... yo a veces un poco con los términos jurídicos me lío, pero se puso una querella... Y hubo un juez que inició una investigación en Pamplona, el juzgado de Pamplona inició una investigación en el año 78, estoy mirando porque lo tengo por aquí apuntado, en un artículo que hicimos también recientemente, y bueno, pues este sumario duró 5 años, este sumario, pasaron... Es que acabó archivado, por cierto, y bueno, hubo 7 juicios durante el proceso de instrucción, o sea que esto también es reflejo un poco de la impunidad de la que gozaban y siguen gozando, y bueno, aquello ya se archivó, y sí que en el año 2019 la asociación vuelve a poner una querella donde el Ayuntamiento de Pamplona también se presenta como querellante, donde la Federación de Peñas también se presenta como querellantes, y donde varias víctimas se presentan como querellantes, que todos estos fueron los que luego fuimos a Argentina, y en el año junio, en octubre del 2020, el juzgado de instrucción de Pamplona número 5 volvió a sobreser ese proceso, porque no habría... Con pruebas nuevas, con un periodo también que se hizo en el 40 aniversario, junto con la ayuda del Ayuntamiento de Pamplona y la Universidad Pública de Navarra se abrió una oficina de recogida de testimonios, o sea, se amplió la información para poder continuar esa investigación, y el juzgado de instrucción de Pamplona volvió a archivar el caso, que esto también... Archivarlo. La gravedad también es... Eso llama la atención, o sea, que en el 78 se abrió el juicio, ¿no? El juicio creo que no llegó a haber, pero sí, se abrió un proceso. Se abrió un proceso y luego se archivó. Pero es que luego, ahora recientemente, el propio Ayuntamiento de Pamplona se pone a favor de vosotros y se intenta abrir un nuevo proceso y se cierra de nuevo. Así es. Que es lo que ha conducido a vosotros a ir a Argentina, a pedir justicia a Argentina. Sí, no exactamente ese cerrar del juzgado de Pamplona en 2020, porque ya habíamos ido a Argentina, pero bueno, ya como... Claro, la movida es cuando se inicia la querella argentina, que fue en el 2010, con casos de todo el Estado, ¿no?, que hay desde, bueno, derrogaos hasta gente de desapariciones forzosas y demás. Un poco lo que sería la justicia universal, la imprescriptibilidad de los cargos y demás, que más o menos podemos controlar, ¿no? Y en un principio, aquella, la jueza argentina, solo tenía en cuenta los crímenes sucedidos hasta la muerte de Francisco Franco, pero en un momento determinado amplía ese periodo hasta la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre del 78. Entonces, ahí es cuando nosotros nos metemos. Sí, porque claro, los hechos vuestros son la fiesta de San Fermín, varios meses antes, claro. Eso es. Entonces, ahí es cuando nosotros también ponemos la querella en Argentina, a la vez de más o menos, las fechas no las recuerdo, que también se había puesto otra vez en el juzgado de Pamplona y de Navarra. Entonces, sí, luego se fue a Argentina a declarar, a darte este testimonio un poco, y en el 2020, en octubre, pues fue cuando volvieron a sobreseer el caso. 40 años de Pamplona. Pero se ha sobreseído en Pamplona. Sí. Sí, sí. Pero no en Buenos Aires. No, no, no. O sea, han sido dos cosas independientes. Dos cosas independientes. Entonces, ¿cómo queda la situación en Buenos Aires, en Argentina? ¿Cómo está la situación vuestra ahora? Pues a ver, se fue en 2019, que te he dicho, en junio. Fuimos, pues fue el hermano de Germán, Fermín, como querellante. Fue otro miembro de San Fermín 78, y yo fui como miembro de la Federación de Peñas, porque también soy de una peña. Y, como te he dicho, también las peñas estaban como querellantes. Y, bueno, fuimos allá junto con... Allá también tocó el hermano de Ruiz, que mataron en Madrid en la semana pro-amnistía del 77, que también él declaró. Nos tomó declaración indagatoria, bueno, la jueza Servini no, pero su gente que trabaja con ella. Y se estuvo a la espera de que faltaba también la indagatoria de Martín Villa. Y Martín Villa, si creo recordar, iba a declarar a inicios del 20, con el tema del COVID y demás, hubo algún aplazamiento. Y, si creo recordar, declaró en septiembre del 2020. Creo recordar, el 3. Pero declaró por videoconferencia o algo así, creo, ¿no? Creo que en la Embajada Argentina, en Madrid, sí. Ah, en la Embajada. Sí, primero iba a ir, luego igual iba a ser videoconferencia. Bueno, todo esto, pues, la gente que curra en CEAQUA también nos van informando un poco, porque, bueno, ya sabréis que CEAQUA son como varias querellas y demás, ¿no? Y, entonces, hace poco fue cuando dijo la jueza que... Ahora no me va a salir la palabra. A Martín Villa. A ver, déjame que piense. Que seguía el juicio contra Martín Villa, ¿no? Sí, no el juicio, porque aún no se ha celebrado el juicio, pero esto da pie a que se celebre el juicio que le encausaba. Entonces, esta fue una muy buena noticia, que yo creo que habría sido hace un mes, habrá sido, en octubre me quiere sonar que fue, sí, no hará más de un mes. Sí, sí, hace poco fue lo que diríamos la imputación. El procesamiento, el procesamiento de Martín Villa. Entonces, esto lo que significa es que Martín Villa, en principio, puede ser procesado, aunque él supongo que habrá hecho el recurso, o igual lo ha hecho, este dato no lo tengo claro, pero tenía opción a hacer un recurso y demás. Y si todo va bien, se termina este periodo de indagatorio, digamos, con la jueza Servini y puede dar pie a que ahora otra persona pueda realizar un juicio. Y creo que por San Fermín es del 78 y también está lo de Gasteiz, diría. Sí, sí, creo que lo tiene en el mismo caso. Pues la situación está así, ¿no? Depende de una jueza de instrucción, Servini, se llama Servini, de Buenos Aires, y yo creo que se deben aclarar y se debe hacer justicia porque es un bien para todos, para todos, para el pueblo de Pamplona, para el Ayuntamiento de Pamplona, para todas las peñas y para todo el mundo, todo el mundo que tenga un poco de sensibilidad, de la justicia, porque esos hechos son inconcebibles actualmente, pero siempre hay que reivindicar la justicia y los derechos humanos para que no se puedan repetir esas actuaciones, esas actuaciones y la muerte de gente como Germán, ¿no? Que realmente en las fotos que se ha visto estaba en fiesta de San Fermín, estaba legítimamente protestando y de repente sufre esa muerte que, claro, que no puede olvidarse, ¿no? No, no. Pues ahora, Héctor, si quieres compartir algo más. Sí, voy a compartir, a ver, a ver, a ver, que lo busque, vamos a ver, pestaña. Entonces, bueno, un poco la web, esta sería la campaña de impunidad, aquí está un poco lo del inicio por explicaros que dentro de esto también está el libro que hicimos, que es el que os he enseñado, de No os importe matar, que esto también como dato es interesante y me acabo de acordar que no os lo he contado. Bueno, pues el día 9 de julio se grabó una conversación entre policías por unos disturbios que estaba habiendo a la noche y decía uno al otro, disparad con todas las fuerzas disponibles, no os importe matar, habiendo matado el día anterior a una persona. ¿Pero esa frase sale de Martín Villa o...? No, 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 esa frase sale de la policía, pero siempre la utilizamos un poco para remarcar la impunidad que tenían y siguen teniendo, porque al día siguiente a haber matado a una persona, decir no os importe matar, pues bueno, creemos que refleja bastante la impunidad de la que gozaban. Un poco eso era como cosa para contar. Aquí en la web, pues un poco las jornadas, que solemos hacer unas jornadas anuales también, que hicimos la semana pasada, con gente que vino de Valencia, de Madrid, bueno, vimos la película, se hizo un making of sobre la película de Naparra, bueno, aquí un poco la actualidad, los hechos que os he explicado... Sí, es interesante esas jornadas que ha hecho referencia, que viene gente de Valencia, ¿cómo fue? Exactamente. Pero fueron gente que tuvo en esos años también alguna... Sí, a ver, han sido unas jornadas relacionadas con la Ley de Memoria Democrática, que se está tramitando, que ahora parece que la van a parar un poco más. Hicimos unas jornadas relacionadas con, bueno, pues un poco la actualidad de esta ley. Lo que quieren hacer aquí tenéis, pues vino Andoni Chasco, de Macho Akiru, de Aranzad y la hermana de Zabala, de Lhasa y Zabala, asesinados por los Gal. El día 24 se comentó el proceso creativo de una película que está ahora mismo en el cine sobre Naparra, que fue desaparición forzosa, asesinado, asesinato reivindicado por el batallón vasco español en el contexto de los Gal, en el año 80 y demás, que aún no han encontrado su cuerpo. Y el viernes, pues vinieron de Galicia, del País Valencia y de Madrid, pues las personas que veis aquí, un poco a comentar las labores que hacen en sus respectivas iniciativas y asociaciones relacionadas con la memoria. Sí, la ley de memoria histórica que se está ahora, está tramitándose todavía, debería ser consecuente, porque la defensa de los derechos humanos debemos recordar que es para todo el mundo y de todo el mundo. Los derechos humanos no tienen excepciones. Eso es. Es un derecho así para todo el mundo. Claro, si no, no serían derechos, lo sale, claro. Y bueno, aquí pues en la luz... Bueno, dime, dime. No, digo que si que ibas a decir algo más o alguna pestaña, has dicho que... Por terminar de enseñaros un poco, eh. Sí, lo que quieras, sí. Un poco el proceso, la investigación que hicieron las peñas. Bueno, aquí los... También otra de las labores que hacemos es el recuerdo, obviamente, todos los años en el monorito a Germán donde lo mataron todos los 8 de julio y en el 40 aniversario también se hizo un monumento por cuestación popular en recuerdo a la agresión sufrida por la ciudad. Esto está en la luz donde mataron a Germán y este es el monumento de Gojoán. Debemos recordar que es el mismo ayuntamiento el que os apoya totalmente, ¿no? Para todo esto, claro. Bueno, con el... Con la estela de Germán durante años y con ayuntamientos anteriores que ha habido aquí ha habido bastantes problemas de que la quitaban por obras. Hubo año y pico que no estuvo la estela y hubo ahí una campaña de lucha también bastante potente. Todo esto en el libro se explica bien. ¿Y tenéis ayuda del gobierno regional de Navarra? Sí, sí. ¿Tenéis algún apoyo? Bueno, ahora están reconocidos como lugar de memorias dentro de la ley de memoria, de lugares de memoria del gobierno de Navarra. Tanto el monolito de Germán como el de Gojoán están reconocidos como lugares de memoria donde sucedieron vulneraciones de derechos humanos. Y el ayuntamiento, el anterior, que fue el ayuntamiento del cambio aquí en Pamplona porque se llevaba una pila de años con ayuntamientos de la derecha, pues sí que hubo, pues lo que os he comentado, de la querella, el apoyos institucionales y bien, bueno, ahora otra vez está la derecha, pero bueno, en principio, pues bueno, lo de siempre. Bien, y la pestaña de actualidad, bueno, sí, sigue. Sí, bueno, aquí eso, los procesos judiciales, pues un poco lo que os he explicado, la municipalidad ciudadana, la de esto, la argentina, también, bueno, algunas creedillas más que hemos puesto. Todo esto en el libro se explica mejor, más extendido. Sí, aquí, claro, la limitación de tiempo obliga, no podemos ir desarrollando, pero sí puedes resaltar lo más importante que queda. Sí, actualidad, pues, bueno, esto es un poco, aquí, si has visto el juicio de Martín Villa, dentro de la campaña que os he dicho Martín Villa, pues están un poco las noticias de, ves todo el proceso que os he resumido mucho, de, bueno, pues desde cuando estuvimos en Argentina, aquí estas son fotos con la jueza, bueno, esto veo que va al revés, temporalmente, febrero del 19, bueno, hasta, pues luego, pues la concentración de cuando él declaró, el 3 de septiembre del 2020, concentraciones que hubo al respecto y faltaría la noticia de que, pues cuando se le ha encausado, digamos. Sí, cuando ha estado, estaba pendiente, claro, de recursos suyos, de apelación, pero también, sí. El procesamiento, aquí aparece la noticia, el 21 de octubre del 2021 fue cuando, cuando dijo que le procesaron. O sea, que ahora mismo, ahora mismo está esperando Martín Villa el recurso que haya puesto de, de apelación contra su... Entiendo que sí, por lo que dice. Allí en Argentina, claro. Sí, entiendo que sí, que, que ahora... Bueno, tu imagen ahora, ahora tu imagen no se ve. ¿Tampoco? A ver, ahora no. Se ve la... Vuelvo a poner la de la web y ya está. ¿Se ve ahora la web? Ahora, ahora se te ve a ti, ahora se te ve a ti. Ahora la web, ahora la web, sí. Vale. Sí, 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 lo de la web. En principio, lo que faltaría, pues, lo que faltaría, donde estaríamos, el punto es, pues, que resuelve, a ver ese, ese recurso, si, si lo ha puesto o no lo ha puesto, qué recorrido tiene, porque lo que decía la gente entendida en estos temas de juristas, que yo no controlo, pues, que sí, que la noticia es buena, que es el procesamiento de Martín Villa, pero que aún quedaba la opción de que él pusiese un recurso y si ese recurso tenía recorrido, no continuase el procesamiento. Pero bueno. Sí, sí, en televisión, en televisión española, dijeron que iba, habló Martín Villa, dijo que iba a recurrir, creo, y que estaba, y que estaba tranquilo, o algo así. Entonces, bueno, si no tiene recorrido, pues, podrá haber un juicio, y igual tendrá que ir a declarar, y bueno, ya veremos, ya veremos, lo que resuelven allí. Y ya te queda archivos, solo. Eso, eso te iba a decir, me queda archivos, que aquí, esto de vídeos, es el documental que se hizo, y ahora unos años, bueno, mes 2008, hay, 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 tres documentales. Este es el de Gautier, creo que lo hizo alguien de Madrid, pero no estoy seguro, y los otros sí que lo se han hecho, pues, desde aquí, en Iruña. Están para descargar, como podéis ver, y quería enseñaros, a ver si aparece, esta publicación. Sí, que considera muy interesante. ¿Freludio de los Sanfermines? Pues no aparece, aparece solo en el anterior. Bueno, este así fue, es el documento que hicieron las peñas, la investigación, hicieron las peñas en su día, que esto está digitalizado. Entonces, igual no se habrá subido a la web, pero bueno, si tenéis interés o lo que sea, pues esto es lo que podemos hacer. Es una pena que no hubiera, hay imágenes, hemos visto algunas imágenes, pero que no haya más fotografía. Hay, hay. ¿Hay más fotografía y películas reales en tiempos reales de esos hechos? Películas que sepamos hasta el momento no. Imágenes aparecen bastantes en el dosier que te digo. Claro, pero que hoy en día todo el mundo, con su iPhone, con su móvil, podría grabar todo. O sea, sería todo, pero claro, en esos años, en el de julio, en el de julio 78, pues claro, no lo estaban. También hicimos una unidad didáctica para, para meter en, en el, en educación aquí en Navarra, para que se, se enseñe. Y bueno, pues eso también está un poco parado, porque, bueno, tiene que pasar por varias comisiones y de educación y de tal y de cual. Ah, claro, claro, sí. Y hace unos años que varios, varias historiadoras, en este caso Nerea, hicieron la, la unidad didáctica, junto con la BN78, y bueno, aún estamos un poco a la espera de que se acepte para, para poder. Y el libro que has dicho antes, ¿lo han hecho historiadores o...? No, este libro lo ha hecho Sabino Cuadra, que es miembro del, del colectivo, del, de San Fermín es del 78. Sí. San Fermín es del 78, gogo. Sabino Cuadra, sí, este es. Ahora tu imagen, tu imagen, falta tu imagen, editor. No se me ve ahora. Ahora no se te ve. Puedes, ahora sí, ahora sí se te ve. Muy bien, Aitor, pues yo creo que si quieres decir algo más para finalizar, ya tenemos el tiempo. No, no, yo creo que un poco, ya he explicado, me he dejado cosas, porque es que tampoco se puede empezar a... Sí, es verdad, sí. Pero bueno, os dejo el enlace de la web, y si alguien, alguna persona tiene interés o lo que sea, por correo, no se va a poner en contacto, tanto para, pues para mandaros ese dossier de las peñas, que no está subido en la web, pero lo tenemos, como para cualquier cosa, sí. Muy bien, entonces como conclusión, nosotros pretendemos que se juzgue, ¿no?, a Martín Villa, aunque sea en Buenos Aires, ¿no?, y si se pueda aclarar para hacer justicia, ¿no?, si se hiciese también una ley de memoria democrática, también correcta, ¿no?, que se escucha un poco a las asociaciones y demás, pues igual también se le podría juzgar aquí, pero... ¿Qué ocurre con la ley de memoria democrática? ¿Que estáis viendo que no se está llevando a cabo lo que se quería hacer o...? Bueno, pues a ver, alguna mejora se ve con... en comparación con la del 2007, pero bueno, pues se ve que las trabas que más pueden poner a la hora de juzgar y de investigar, que puede ser la ley de amnistía del 77, puede ser... Bueno, esto yo no controlo mucho, como te digo, pero hay varias cosas del ordenamiento jurídico de España, digamos, una de ellas es la ley de amnistía, que no permiten juzgar, entonces, bueno, pues creemos que sí, que se está jugando un poco al... al querer quedar bien con todo el mundo, ¿no?, a la noticia que salió hace poco, de que iban a poner dentro del punto segundo, no me acuerdo cuál, que la ley de amnistía iba a estar conforme al ordenamiento jurídico internacional y demás, pero luego la gente entendida, los juristas te dicen que con la no sé qué, pues no se puede, entonces, pues bueno, creemos que ahí... Sí, hay distinto... también lo he oído, que interpretaciones sobre eso, porque, claro, los delitos de la naturaleza de la humanidad no prescriben, y se puede, utilizando la jurisdicción universal, puede juzgar, incluso en Argentina, como está sucediendo. pues muchísimas gracias, Aitor, por... A vosotros. por esta explicación y saber... y siempre defender los derechos humanos. Vale, gracias, a vosotros. Pues, no te vayas, y ahora detengo la grabación, y... agur, muchas gracias. Agur, agur. Gracias. 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 Gracias.